Estamos en TV5 Noticias y vamos a tomar un tema que es bien interesante porque tiene que ver con los extintores y su relación con los incendios. Y para eso saludamos a Héctor Abarza de Extintores a Vot. Bienvenido a TV5. Mucho gusto, don Raúl. Bueno, quiero que conversemos esta relación porque los incendios, cuando están partiendo, es fácil apagarlos, extinguirlos. Pero una vez que ya tomaron un vuelo, se complica todo. Se complica el tema y por eso nosotros llevamos muchos años en la zona y usted ya no se ubica perfectamente. Con nuestra campaña de incentivar la tenencia de extintores en el hogar, sabemos que es una muy buena herramienta. Empezamos haciendo puerta a puerta, usamos las radios locales para difundir nuestro mensaje y podemos decir gratamente que la gente nos ha escuchado. Y tenemos muy buenos comentarios y también testimonios de gente que por tener su extintor ha logrado apagar el fuego, el amago de incendios. Claro, lo ideal es que cuando está partiendo el fuego, la persona pueda darse cuenta y tiene que aprender a saber cómo usarlo. Sí, de eso de todas maneras. Y nuestro compromiso es que a quienes adquieren nuestro producto, nosotros al momento de la entrega le damos instrucción de uso y manejo del extintor. Porque sabemos y hasta comprobado que en situación de conflicto con el fuego, no hay tiempo para improvisar. Hay que usarlo de la forma correcta. Lamentablemente en los vehículos es obligatorio usar el extintor. Lo lamentable es que la mayoría de la gente no sabe cómo usarlo. Sí, y mucha gente a veces cree, no sé, creo que en la maleta está. Pero nunca lo vieron o creen a él, lo he visto. Me pasó hoy día en la mañana que visité a un señor y me hizo, me realiza el extintor, dio vuelta toda la maleta y nunca encontró el extintor. Claro, o está debajo de todas las cosas. Sí, pero siempre debieron estar a la mano de fácil acceso. Claro, y saber cómo usarlo, cómo tomarlo, cómo dirigirlo. Entonces, todo eso es importante que se aprenda. Sí, no lo otro que en el extintor del vehículo hay que tenerlo porque es decreto supremo. Sí, claro. En los locales comerciales lo mismo. El extintor línea hogar no está regulado, es solamente un tema voluntario. Y por eso cuesta educar y que la gente valore su hogar y entienda que el extintor es una muy buena herramienta para combatir la inundación del fuego. Claro, es que hay una relación de precio que es sumamente barato comparado con un incendio de la casa. Sí, de todas maneras. Hay gente que a veces no... Cuando uno les comenta el precio me dice Oh, yo pensé que era mucho más caro. No lo habían pensado. Y nosotros con nuestro mensaje llevamos el tema a la mesa. Como digo yo, nosotros queremos hacer ruido. Que la gente converse y valore la buena herramienta que es un extintor. Pero a través del tiempo nosotros estamos muy contentos porque hay gente que nos adquiere los extintores para llevarlos a regalos. Es una buena idea. Vamos a ir a tomar una oce y llego a cubrir. No te invitan a un evento de un aniversario matrimonio y llegar con un extintor. Nosotros se los personalizamos. Cuando me dicen, no, se los llevo a mi compadre, a la familia Tanto, le ponemos familia Tanto. Y extintor es una muestra de cariño diferente. Y lo ponemos en una cajita y le damos un realce al producto. Ah, que está buena esa idea. No se me haya ocurrido llegar con un extintor de regalos. Es que descubrimos que regalar un extintor era una muestra de cariño diferente. Valor a la amistad y el hogar de tu ser querido. Es una seguridad. Entonces, yo creo que se podría hacer algo también a nivel, no sé si parlamentario, pero, por ejemplo, estas casas que se entregan, así como van con Califón, ¿qué les cuesta poner un extintor más? Porque sería una idea... Yo llevo mucho tiempo llevando este mensaje con autoridades que me encuentro. Les toco el tema que las casas sociales que entrega el gobierno debieran ir con un extintor incluido. Cada casa. Sabemos que se evitarían muchas desgracias. El otro que hemos visto en los noticieros o en los diarios titulares, se quemaron casas y salen cuando hay desenlaces fatales. Y se queman muchas casas y hay estadísticas muy altas. Pero si aquí en la edad tenemos una cantidad de incendios impresionantes todos los días. Entonces, sería bueno si uno tiene el extintor, es mucho más fácil. Bueno, nosotros estamos en esta campaña educativa de incendio a la tenencia del extintor y tenemos nuestra mascota, nuestro corpóreo. ¿Cómo se llama? Nuestro amigo acá que se llama Extinguín. Ah, Extinguín. Este se llama Extinguín. Extinguín y lo usamos también para nuestra charla y explicar. Y también queremos llegar a los colegios, educar a los niños de prevención en el hogar. Por eso tenemos nuestro corpóreo, que es Extinguín. Por ahí lo han visto en las redes sociales que hay videos ya de Extinguín. Y tiene uno bastante más pequeño. Sí, este era nuestro primer corpóreo o nuestra imagen corporativa. Pero ahora ya está Extinguín, que nos acompaña a todas partes. Y aquí está junto a ustedes, para que lo conozcan. Ahora, los extintores, igual que los de los vehículos, hay que cambiarlos. La norma parece que es cada un año. Sí, cada un año hay que hacerle servicio de mantención. Y cada vez que lo usan hay que hacer la recarga. Y todo eso ya está regulado, tiene el collar de seguridad. Eso está todo ya bajo decreto 44. Está todo regulado y nosotros nos ajustamos a esos estándares. Para andar en auto hay que andar siempre con el extintor. Tiene que estar ahí en auto. Tiene que estar el extintor. Pero ojalá que vaya en una parte donde usted sepa y que sea fácil de sacar. Cuando daba de vacaciones, a veces va en el fondo de la maleza. Y ahí es complicado sacar. Es un poquito ignorado el extintor. Es un poquito ignorado. Pero la gente ya ha tomado conciencia. Tengo buena relación con la gente y le pregunto a ese extintor. Y la gente tiene extintor en sus hogares. Antiguamente compraban y lo dejaban detrás de un sillón escondido. Ahora no. Lo tienen en primera línea, como digo yo, al entrar de la casa. Entonces, eso es interesante. Usarlo y hacer la mantención como corresponde. Y ese es nuestro compromiso. A quienes quieren el extintor con nosotros, nos ingresamos en una base de datos. Y nosotros un mes antes del vencimiento ya estamos tomando contacto y agendando qué día vamos a hacer el cambio al extintor. Entonces, para ingresar, puedo hacerlo por teléfono a Extintores Abot. Ahí está puesto. Aquí está también el corpón. Sí, pero nos ubican por Instagram como Abot Extintores. Tenemos también nuestra página www.abot.cl y nuestro fono WhatsApp, que es el 569-7823-1003. Pero ustedes ya ingresando a las redes, digitando Extintores Abot, ya parecemos que lo hemos hecho todas las pruebas y aparecemos de forma inmediata. Y estamos bien posicionados en Google también. Bueno, Abot con TH al final. Así es. Bueno, queremos agradecer esta posibilidad de conversar sobre los extintores que son tan necesarios para evitar incendios. Porque lo puede tomar cuando el incendio está pequeñito, lo cubre el fuego ahí, lo extingue. Sí, como una de nuestras frases, evitar una desgracia está en tus manos. Le agradezco mucho haber estado con nosotros, Héctor. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, nosotros le agradecemos a Héctor haber estado con nosotros para conversar de algo tan importante como son los extintores. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más informaciones. Gracias. Gracias.